Recibe Toledo, gira Toledo, escapa de Sarabia, mete para Cantera, anticipa Herrera. Buen movimiento, sacando la pelota para Méndez, cruza la mitad del terreno, se viene Méndez. Juega por un costado para Rossi, arranca por izquierda Rossi, sale a buscarlo Piri. La tiene Rossi, se abre Méndez por el medio García, la pelota que va para García. García que toca para Rossi, Rossi que juega para Sarabia. Da la vuelta a Sarabia, deja atrás sobre el círculo central con López. López que va entregando la pelota para Ramos, Ramos para Méndez. Recibe recostado contra la banda, la juega atrás para Ramos. Ramos que toca para López, cruza López en dirección del chico Herrera. Herrera que va a la mitad del terreno, deja para López otra vez. López va sobre el círculo central, profundiza con Méndez. Recibe la pelota Méndez de espaldas al arco, toca para Sánchez. Sánchez se abre por izquierda, pica Bel por el medio, la pelota va para Rossi. Mano a mano con Cotuño, la adelanta Rossi, la saca Cotuño, la recupera García. García para Sánchez, toca de primera bien para Méndez, devuelve para Sánchez. Para puerta del área, tocó para Abel. Lo trabó justito al faro y sacó la pelota, corta Sarabi ahora. Pero le queda Cairos, que levanta fuerte y al medio. Recupera ahora Ramos, presiona Peñalol jugando para Rossi. Rossi se viene por izquierda, pica Ramos con él. Para Rossi, tiró. Rebota en la marca de Cayetano y va devolviendo Cantera fuerte en la mitad de la cancha donde peina Borges. La pelota para Fernández, le erró López. Le quedó a Fernández, enganchó frente a López, puerta del área. Paseo al medio. Llegó Cantera a Tirol. ¡Gol! ¡Gol de Deportivo Cantera! ¡Maxi Miliano Cantera! Toda la clase. Toda la jerarquía del número 10. Encontró la pelota en la entrada del área. Y le pegó de pierna derecha con la curva justa. Para que se alejara de la mano de Tiago Cardoso. Y se terminara metiendo abajo contra el palo izquierdo. Para poner la apertura en el partido. Minuto 26. Deportivo Maldonado 1. Peñarol 0. La magia de Cantera. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Claramente la magia de Cantera, como decía Alvarito. Peñarol estaba siendo superior. Rondaba el arco Deportivo Maldonado. Y llega esta contra que tiene dos características determinantes. La primera, el error de López. En el intento de corte. El zaguero de Peñarol no llega a la pelota. Y queda toda la defensa mal parada. Y el segundo, el talento de Cantera. La pelota le queda bollando en la medialuna del área. Y la precisión para poner la pelota abajo. Contra el palo izquierdo. Imposible para Tiago Carrazo. La comba que hace la pelota cuando uno la ve de atrás de Cantera. Es impresionante. Y con ese toque, con esa magia del 10. Deportivo Maldonado está ganando en el campeón del siglo. Y la dedicatoria de Cantera del platinado para los hinchas de Deportivo Maldonado. Que están allí en la bandera de la vieja guardia. Coito que dio un montón de indicaciones. Llegó el gol de Deportivo Maldonado. Y el gesto en el banco de suplentes de Peñarol. Arezzo rumbo a los vestuarios. Y ahora va Sarabia a puerta del área. 29 minutos. Se está ganando Deportivo Maldonado. Levanta la pelota Guillermo Reyes. El balón sobre la mitad de la cancha. Lo va controlando Tomás Fernández. Va jugando al círculo central para Piris. Piris la saca para Cotuño. Cotuño la toca por un costado. Viene para Queiroz. Queiroz que toca para Cotuño. Devuelve para Queiroz. Queiroz que corre en diagonal buscando el área. Mete para Borges. Porque para Queiroz corta justito. Sacando en el fondo Herrera. La pelota sobre la mitad de la cancha. Que la pelea Belén Hernández pero no puede. Le va quedando a Cayetano. Cayetano la abre para Cotuño. Cotuño toca para Piris. Piris cortito. Tocó mal. Le regaló la pelota a Rossi. Rossi la saca para García. García para Ramos. Ramos levanta largo para el Pato Sánchez. La baja Sánchez. Picabel. La tiene Sánchez. Picabel. Va Sánchez. Tirol. Gol. 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 Peñarol Sánchez. El Pato Sánchez de zurda sacó un remate sensacional. La clavó abajo contra el palo derecho. Para empatar el partido. Goles son amores. Y estos son golazos. La magia ahora es del Pato Sánchez. Están uno a uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué golazo del Pato Sánchez. Que creo que se tironea en la jugada. Además, si no va a poder seguir. Qué golazo. Estaba jugando flor de partido. Además, el volante lo había marcado hacia instantes. Y encuentra con la zurda este golazo que mete en partido a Peñarol. Antes de que la desventaja fuera un problema. Que el murmullo bajara de la tribuna. Que el reloj apremiara. Peñarol ya pone el partido tablas. Y qué golazo del Pato Sánchez que se sacó la mufa. Que sintió el tirón. Que ya se metió en el banco de suplentes. Y que ya prepara la variante. El equipo carbonero. Ya te va a estar confirmando, Alvarito, quién es el que se viene. Lo que reclaman en Deportivo Maldonado. Es una falta en el inicio de la jugada. Por eso estuvieron atendiendo al jugador de Deportivo Maldonado. Que se retira en este momento. Veremos qué sucede. Si se termina confirmando el gol o no. Veremos qué sucede. Pero si ya se prepara la variante en Peñarol. Y la salida del Pato Sánchez. Que lo gritó. Y ya se metió en el banco. Oscar Cruze es el que se apronta en el equipo carbonero. El equipo natural. Más rápido y eficaz. ¿Cómo está el locutor comercial de la transmisión de Peñarol? No, no. Se escuchan de acá las reacciones. No, no. Está como loco. Es el fanatismo. Es el fanatismo. Sí, se pone como loco. Recordemosle a la gente que tenemos en la cabina. Exactamente. Aledaña. Va llevando la Quintana. Se arriba Sebastián Rodríguez. Mete para Cruz. Corre al fondo Cruz. Alcanza a tirar el centro. Gol. De Peñarol Arezzo. Eso que tienen los goleadores es lo que tienen Arezzo. El centro de Cruz. La pelota por el segundo palo para mí. Vuelve a fallar la defensa del Deportivo. Lo dejan solo Arezzo. Y Arezzo está para eso. Puso la cabeza. Baja contra el vertical izquierdo. La pelota. Y Peñarol lo da vuelta. Matías Arezzo. Peñarol 2. Deportivo 1. 13 a 0. Si no lo sientes. Ya lo entendés. Y qué momento para el gol. Es esa pelota que cuando sale el centro. Y lo ves Arezzo solo. En el medio del área de Sistá. Es gol. O sea. Y muy difícil. Que con la comodidad que tenía un jugador. De ese nivel de definición lo errara. Y fue tal cual. Le cruzó la pelota de cabeza al arquero. Lejos. Imposible para Reyes. Y Peñarol. En un momento complicado del partido. Porque no solo no lo estaba ganando. Sino que no encontraba los caminos y la claridad. Encuentra en este centro. Muy buen centro. Te diría. Y este cabezazo de Arezzo. La ventaja. Que le puede dar la punta del campeonato. Entró para eso. Arezzo. Relator. Qué bárbaro. Cómo lo gritó. El pibe que nació en River. Que se fue a Europa. Que volvió para jugar en Peñarol. Y que viene siendo el goleador del campeonato. Que vuelve a convertir el saludo con Cruz. El festejo sobre la Henderson. Para que exploten todos los hinchas carboneros. Y ahora Arias que se enloquece. Que pide tranquilidad. Que use en la cabeza a sus jugadores.